Buenos días, señor presidente, secretario, miembros de la prensa, municipios, agotados. En el día de hoy, nosotros queremos solicitar en esta alcantía un acuerdo interinstitucional con el Instituto Nacional de la Rúa, donde puedan funcionar en las escuelas laborales todos los cursos técnicos que esta institución imparte a las mujeres de escasos recursos. Estos cursos son como artesanos de visitería, compresión de colchas, pues sería arreglos navideños, arreglos de todo, donde ya iniciando el año las escuelas laborales del municipio puedan funcionar. Tenemos varias, pero tenemos un conocimiento de que no se esté matando el concurso. Si, con este acuerdo, de estas dos instituciones, se podría lograr un avance en las zonas más vulnerables del municipio. Me uno al comentario de nuestro compañero pedido de Brucero, de nuestra manchana, de Vicente Acación. Felicitamos a esta dirección encabezada por el señor Eduardo Santos. Felicitamos a visitar este departamento, esta dirección que está en la plaza Jópez, por el rato de todos. Cuando tú vas a ir, todo el mundo se trata bien, todo el mundo está a la disposición para ser cadentes. Están alineados que están. Y yo invito a las demás direcciones, a los demás departamentos de esta alcaldía, que se den una vuelta por ella y que sigan ese ejemplo. Porque lamentablemente, no podemos decir eso de obras de frecuencias. Que esta dirección no es un ejemplo en este ayuntamiento. Y que las demás deben de alinearse. Porque nosotros necesitamos para servir al ciudadano, dar un buen trabajo. Y debemos de copiar ese ejemplo, de hacerlo así, principalmente en las sedes centrales, que es donde más quejas tenemos. Entonces, felicitamos a esa elección ahí. Si usted cree que no se haga, mandalo a la comisión. Para que no se haga. Añadir, presidente, que usted le dé instrucciones a la parte administrativa del consejo, que cuando usted haga una comisión, también se le dé una copia al regidor proponente. Para que ese regidor sepa que ellos deben de poner su comisión y que sepan quiénes son los que están en la comisión. Porque a veces, como decía la vicepresidenta, no sabemos quién tiene la comisión de las propuestas que nosotros hicimos. Entonces, para que haya mayor claridad, que todo el mundo esté claro de que la comisión que se propuso, el presidente la hizo. Porque yo he visto todas las comisiones que se hacen. Pero lo mejor, uno no tiene el conocimiento de quién preside esa comisión. Y además, que si, por ejemplo, yo propongo algo, esa comisión debe de también llamarme para decirle que se va a dar una comisión, aunque no soy parte de la comisión, pero soy parte de la comisión, especificar cualquier cosa que la comisión no es de que haga. Que realmente no están funcionando como deberían de estar funcionando para que se pueda hacer ese acuerdo con una línea buja. Y que entre las dos instituciones puedan cubrir esos gastos, los técnicos, el ayuntamiento con los locales que ya tienen disponibles, y podamos echar el municipio adelante a las mujeres que están desempleadas y que no tienen ningún curso técnico, ni que sale, y puedan trabajar desde sus cobras. Nosotros hicimos una visita, el presidente Udina Cuba, el señor Ejordi del Cuarpo, la hermana, conversamos con él, él está en la disposición de que ese acuerdo se da. Nosotros nos vamos a presentarlo aquí, para, el señor Ejordi del Cuarpo, la hermana, le han regalado el anticorrupulón a regenerar el número de pessoas, y que todas las personas que se preguntaron lo que se pueden hacer y que todos sus cursos, a medida que estén pasando el tiempo, se dejan alterar porque inclusive y que hay alta motivación, donde a una persona que se impuso la belleza la misma perdida que no le regalaba el trozo le regalaba el secador, ¿para qué? para que este joven iniciara su propio negocio desde su casa entonces, a veces yo te quiero dar tu empleo te pongo a hacer el curso y te puedo ayudar con la herramienta para que tú puedas hacer ese trabajo y así nosotros podré ayudar a tanta gente que se ha creado, a tanta gente que necesitan un curso y no lo tienen el municipio tiene diferentes instalaciones donde están las escuelas laborales donde los profesores que están ahí, dicen que no tienen nada para dar las clases no tienen los cursos eso se cayó, eso está prácticamente cerrado estas escuelas solamente tenemos el hogar, ¿qué nosotros queremos con este acuerdo? de que la institución comience a funcionar y si tenemos la facilidad de que Irina Cuba nos pueda ayudar con los técnicos que pueden dar las clases nosotros con él el hogar y los a todos los que ellos entiendan que se puedan hacer con esta institución nosotros dar recursos a eso porque las escuelas laborales no están funcionando ¿y qué es lo que queremos? el desarrollo del municipio que esas mujeres esos jóvenes que puedan hacer un curso de dos, tres meses ahora como decía el reino de experiencia de la desinternación viene diciendo un curso de un mes de melón de decoración de globo de todo ese tipo de cosas esa mujer se puede ganar su dimérito desde su casa porque gracias a las clases sociales las personas instan su trabajo desde tu casa tú lo publicas y tú tienes ahora que goce porque de todos los lados lo ven y te pueden comprar entonces la idea es que este ayuntamiento con el apoyo de esa institución pueda darle vida nuevamente a las escuelas laborales que tanto nosotros hemos defendido y que tanto la gente pide que en su sector se puedan llevar esos recursos nosotros solicitamos que se apruebe en el día de hoy este acuerdo que queremos implementar que va a servir de desarrollo para este municipio que lamentablemente en un 90% es de escasos recursos y es un municipio pobre o sea vamos a ayudar al municipio con esa iniciativa y espero que los demás son los requeridores que se sumen